Estamos aquí en Salinas, vamos a practicar lo que es la ruta de este próximo evento el 23 de febrero Aquí viene la UCI a correr, así que vamos para dentro del tren Hoy sí la vamos a practicar completa porque hoy tengo guía turístico y se llama Erick Fernández Y Kevin Pacheco, que Kevin viene montado, así que nada, pendiente a este video Bueno ya mencioné a Erick Fernández y ya lo encontré chequeado aquí Pero mira, no te me vayas, ¿por qué te me vas? Es que Erick lleva desde las 7 de la mañana esperándonos Y son las 9 de la mañana y no logramos arrancar No hay respeto, no hay respeto Cuéntame, tú no puedes hacer esta carrera, ¿verdad que no? Yo no lo voy a hacer, lo que vine pues a, qué sé yo, a calentar un poquito, a soltar piernas para mañana Tampoco me voy a matar aquí hoy Y te va a quedar picado porque está bien buena la juta Esto no se va de aquí, esto se queda Mira, yo creo que Kevin vino montado en bicicleta Hace una hora lo llamé y me dijo que venía por calle y de calle ya que son 15 minutos Yo no sé cómo lo ha llegado Mira que le está calentando desde ya Así que, nada, seguimos adelante Lian Lian está probando su bicicleta Ah, pues vamos a empezar por acá Perfecto, dale Sí, vámonos para acá para calentar de viaje Para acá Bueno, estamos aquí en, ¿en dónde? En el albergue olímpico, en Salinas Vamos a practicar la ruta Vamos a dar la primera vuelta de reconocimiento Junto a nuestro guía turístico de el equipo de Atspan Cycles Qué bien, Pacheco Vamos suavecito, nadie calentado Así que vamos a estirar estos músculos dentro de la ruta Atrás tengo a Erick Ay, déjame prender atrás, espérate Para que Erick salga A ver, nada, pero Ya aquí, te impongo, te lo regalas bien Ay, ya se está vestirando Ya la siento Ay, ya se está vestirando Exacto Oye, yo vi un video de un drop Otro drop ¿Este nos da otros también? Ajá Sí, la otra va ya seguí directo En serio, si es subiendo Unos troncos, si es subiendo Unos troncos, si es subiendo Unos troncos, si es subiendo ¡Vamos, la oscureta! ¡Sí! Espérate que esto... Aquí como que... ¡Vamos! 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 No, 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 no. Se me quedó la mata de espina. Se me quedó la mata de espina. Se me quedó la mata de espina. Se me quedó la mata. 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 Está bien. Mira, ya me pegué una rodilla, así no se puede. ¡Ah, guayalautilla! Mierda. Espérate, ¡vay, vay! Mira, me quiste chévera ahí. Bueno, papi, no te encojones conmigo porque siento que estoy bajando una pie de línea abajo. ¡Oh, todo mío, todo es tuyo! Sí, le clavó el freno al frente y se le tosó la goma. Sí, yo sé lo que fue. Se bajó por aquella piedra. No te quedaste una rodilla, la cámara y la archiva, anda. Y me vuelve a jodir. Y la cámara. ¿Qué vamos ahí? Está bien. Te quedo de afuera, no solo de adentro, se puede poner un sticker y... ¡Un sticker! Dale, vamos a seguir. Ahora te cordiales para que te den un sticker de la bicicleta. Bueno, seguimos. Mira, ahora le suena todo a mi bike. Los pedales, las zapatillas, las jodillas. Por aquí va. No lo estoy aquí. No sé, si no. No lo estoy aquí. No lo estoy aquí, ¿verdad? Qué va. Sí. Ya, sí. Ahí va. No me hagas para ir. Ya, no me hagas para abrirse. Cariño, vamos una a una Aquí bajamos Con una bajada y una subida Tenía el cambio muy bajito ¿Liviano, liviano? No estaba liviano, liviano Exacto, ese empujoncito no me lo digo ¿Vamos para el primero para el campo? Sí Una subida larga Una subida que es larga Una subida que es larga ¡Suscríbete! 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 ¡No me acordaba de eso! ¿Qué? La transmisión me está asustando, espérate. Y a mi me está haciendo de todo la bicicleta. Me está haciendo de todo la bicicleta. ¿Qué pasó ahí? Yo traté de bajar el drop. Y tratando de bajar el drop, estaba insegura y así mismo me fui por la piedra porque no hay arbolada ninguna. Así que ya terminamos de correr la ruta. Está bien buena, bien exigente. La patada encima de la goma es para verme más dramática. ¡Muchas! Eri la pasó y fue la primera vez que Eri vino. Ya yo he venido dos veces a practicar la ruta y las dos veces nada que ver. Y lo mejor fue que en el primer pedregal ese que hay ahí, me caí la primera vez. Me ha quedado tonta, pero si me viré y volví lo intenté y lo tengo grabado. Pero ya Eri y yo estamos una a una. Pero por ahí hay alguien que le cogió miedo y ni lo intentó ni ahí se quedó sola. Sola, muerte y podría. Yo voy a pasar bien héroe y casi por la bicicleta por encima. Espérate, sí. Papi, cuéntame, ¿qué pasó con mis pedales? Mami, te dejaron. Murieron. Todo es culpa del pedal. Ahora la excusa es que se cayó porque el pedal... Me caí porque el pedal estaba roto. Yo tengo que hacer un bullying de esto. Espérate, espérate. Pégala para caer. Espérate. Y bueno, voy a hacer un... Ahí va, ahí va a hacerme bullying. Esto es lo que se llama, ¿cómo es? Este, un after credit o whatever. De estos videos después del video. Si usted quiere comprar pedales de verdad. Shimano. XTR o los XT. Shimano. Speedy es que se dicen, sí, Speedy. Ahora, Grand Brother. ¡Eheh! ¡eeeeh! ¡Sieh! ¡Vientale! ¡UCH! ¡Qué porquería! ¡Mira, que! ¡Dá por esto! ¡Qué bulero!